Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tu me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tu me besas yo me muero Dame un beso, mátame, con tus labios, mátame, con tu boca, mátame, ay dale que me estoy muriendo Dame un beso, mátame, con tus labios, mátame, con tu boca, mátame, ay dale que me estoy muriendo Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tu me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tu me besas yo me muero La contra Déjame, déjame probar esa boquita, esa boquita Porque el sabor de tus labios es lo que mi boca necesita Ay, déjame probar esa boquita Déjame, déjame probar esa boquita, esa boquita Dame un beso, pero lento, pa' que dure Un beso que me lleve al cielo, que me deje por las nubes Es que tu boca sabe a fresa y el olor de tu perfume Tiene algo que a veces me baja, tiene algo que a veces me sube Tu boca quiere veneno, veneno Porque cuando tu me besas yo me muero Música